pase el link a ese video, así ustedes quieren estudiar pues pueden volver a ver lo que hicimos la semana pasada y tal vez así se puedan quitar algunas dudas o repasar. También no sé si ya les pasé los ejercicios de ecuaciones completos, por favor me pueden confirmar. O sea, los ejercicios 5A, 5B, 5C y 5D. Tampoco les he pasado eso. Es por eso que necesito yo la plataforma, porque con la plataforma ya le coloco todos los recursos ahí y no se nos olvidan las cosas. ¿Ustedes ya tienen acceso a la plataforma? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, yo todavía no tengo, a mí me hace falta, no he podido ingresar. Entonces, cuando ya pueda ingresar, voy a estar confirmando eso y les voy a poner los recursos ahí. Así no tenemos problemas de que si no les han dado qué, que si no les han dado no sé cuántas y cosas así. Bueno, ¿saben qué? Mejor permítanme un momento, lo voy a hacer una vez porque si no se me van a volver a olvidar. Voy a buscar el video y les voy a pasar una vez los archivos. Les voy a pasar dos archivos. Uno que son los ejercicios completos. Ahí pueden ustedes ver los ejercicios y otro que van a ser las respuestas a los ejercicios que van a ser las respuestas a los ejercicios. Compartimos el grupo con el ingeniero Bayron Barón. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, les acabo de pasar los archivos de los 5a, 5f, que son de ecuaciones y las respuestas. Los ejercicios de los ejercicios esos. Por favor, confirmen que lo han recibido ya. Sí, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero. Bueno, déjenme ver en el chat. voy a compartirles en pantalla ahí están los ejercicios 5A que son de ecuaciones y nosotros nos basamos en este libro de agronomía y gastronomía del ingeniero Arrón ahí aparecen los ejercicios 5A para comenzar hay 40 ejercicios de las ecuaciones lineales en total después se pasa a los 5B y presenta 41 ejercicios en las ecuaciones cuadráticas entre esas ecuaciones cuadráticas siempre hay algunas que son cúbicas por ejemplo, hay otras de grado 4 hay otras de grado 5 por ahí hay una que otra es de grado 5 hay unas de grado 10 también y así entonces ahí pueden ver ustedes varios ejercicios de las cuadráticas los procedimientos y todo eso como los que hemos visto no hay otra opción digamos que si tienen una de grado 5 por ejemplo como la 30 esa es una de las que ya resolvimos o sea, todos los ejercicios que hemos resuelto son de esa misma idea entonces ustedes ya pueden ver ahí los mismos ejemplos y pueden ir resolviendo otros que básicamente los que hicimos son como representantes de todos los demás o sea, no hay o sea, pueden resolver creo que tienen la capacidad para resolver cualquiera de los que aparecen ahí luego están los ejercicios 5C ahí también están los que les estoy hablando por ejemplo, el de la tarea era el 28 28, ahí está también en total hay 31 de esas ecuaciones fraccionarias que son los ejercicios 5C ah no, perdón hay 41 también y después de eso están los ejercicios 5D esos sí son poquitos hay 20 que son las ecuaciones que tienen radicales ahí los van a poder ver y también aparecen las ecuaciones literales para mí entre todas las ecuaciones literales quizás sean de las más quizás sean de las más importantes ¿por qué razón? porque en su carrera van a estar viendo ecuaciones literales pero aquí en la clase de matemática es posible por el tiempo que nosotros no miremos ecuaciones literales lamentablemente, aunque es lo más importante pero ¿por qué razón lo obviamos? porque como les repito en toda la carrera van a estar viendo esta clase de ecuaciones entonces cuando pasemos al tema de geometría por ejemplo vamos a ver esta clase de ecuaciones y vamos a despegar esta clase de ecuaciones pasamos a trigonometría la misma historia pasamos a otras mates la misma historia vamos a andar viendo ecuaciones de este tipo entonces podemos ir practicando este tipo de ecuaciones en el transcurso de los cursos y también lo van a hacer en el transcurso de las otras clases por eso es de que todavía podemos darnos el lujo digamos de obviar este tema en la clase de matemática ahorita en materos pero sí es importante digamos que sepan pues que estas este tipo de ecuaciones son las que van a estar despejando ustedes porque son prácticamente fórmulas las que aparecen por ahí y eso es lo que van a hacer bueno por último los ejercicios 5F que son los ejercicios de aplicación de ecuaciones esos son los últimos que vamos a estar viendo nosotros y que sería la otra semana que que nos despachemos unos cuantos ejercicios de estos así bonitos y bueno esa va a ser la la situación que vamos a tener por ahí entonces aparte de esos ejercicios ustedes van a tener este otro archivo que es de respuestas respuestas 13 a los 5C entonces desde los ejercicios 13 y por ejemplo que queremos la respuesta de uno de los ejercicios de de como se llama de estos de lo que hicimos de la tarea por ejemplo como son ecuaciones fraccionarias tenemos que ir a los 5C ahí están las ecuaciones fraccionarias entonces ustedes van a encontrarse en estas respuestas todas las respuestas a los ejercicios pares el 2 el 4 el 6 el 8 el 10 el 12 el 14 etcétera y entonces por ejemplo hicimos el 28 entonces acá está la respuesta del ejercicio número 28 entonces ustedes pueden ver ahí que esta es la respuesta del ejercicio 28 y también era rara la respuesta 8 más la raíz cuadrada de 91 dividido entre 6 y la otra respuesta es 8 menos la raíz cuadrada de 91 dividido entre 6 entonces esta es la respuesta del número 28 pero ahorita lo vamos a resolver de todas formas porque si hay alguna duda entonces vamos a a ir despejando las dudas que vayan teniendo muy bien entonces procedemos a resolverlo para que quede para que les quede después constancias y para que puedan repasar vamos a grabar nuevamente la la clase para pasarles el link después entonces a continuación voy a empezar a grabar y resolvemos esto recording in progress muy bien entonces vamos a resolver este ejercicio le voy a pedir favor a Alexis Dario ¿estás por ahí? no tiene micrófono ingeniero no tiene micrófono Antonio Macajol ¿sí? contame ¿cuál es el resultado de haber factorizado esto? ¿cómo te quedó? tres por todo esta primera parte de acá este nominador entonces me quedó tres por cuatro x al cuadrado más nueve elevado al cuadrado ¿de esta forma? ajá muy bien Alejandro Carvallo aquí adentro hay una diferencia de cuadrados bueno ¿por qué este suma? ¿ya? si fuera resta si sería diferencia pero no entonces hay hay que tener cuidado con esos con esos términos ¿ya? entonces ojo pues y eso miren tengan mucho cuidado si como les he dicho si se van a confundir vénganse a confundir aquí a la clase eso ya no importa me confundí bueno pasa después eso pasa el asunto es que no se van a confundir en el examen y ya me pasó o sea por ejemplo hace poco hice un examen de retrasada y viene alguien y ve esto y lo opera como una diferencia de cuadrados no no es una diferencia de cuadrados es una suma son cuadrados y es una suma de cuadrados entonces ¿cuál es la única forma de que ustedes operen esto? o sea que que trabajen esto que posiblemente lo podrían operar como una completación del trinomio cuadrado perfecto entonces ustedes dicen bueno x al cuadrado más 9 la raíz cuadrada de este sería 2x y la raíz cuadrada de este sería 3 entonces el término que les tendrían que sumar acá sería 2 por 3 6 por 2 12 entonces ustedes dirían bueno le voy a tener que sumar 12x y le voy a tener que restar 12x el problema cuando hacen eso es de que les va a quedar 4x al cuadrado más 12x más 9 menos 12x la intención es hacer este un binomio al cuadrado que sería 2x más 9 al cuadrado pero este también debería quedar al cuadrado y no quedó al cuadrado entonces no pueden seguir operando porque la intención era una diferencia de cuadrados aquí ahí sí sería diferencia este primer término está al cuadrado pero este segundo término no está al cuadrado por lo tanto entonces ya no podemos seguir operando ya no ya no podemos seguir operando entonces tampoco lo podemos operar como una suma de cuadrados entonces esto básicamente va a quedar ahí sí bueno entonces vale entonces Alejandro Carballo sí contame cómo quedó la parte de abajo 3 por entre paréntesis 2x más 3 2x más 3 por 2x menos 3 por 4x al cuadrado más 9 muy bien pregunto a todos les queda de esa forma o hay alguien que le haya quedado algo diferente de esa forma me quedo a mí también muy bien entonces vamos a sumar esta parte de aquí arriba vamos a ver Antonio Macajol cómo quedó la parte de arriba factorizada x menos 7 por x más 5 x menos 7 por x más 5 muy bien cómo quedó la parte de abajo factorizada a ver Bayron López x más 5 x más 5 por 2x menos 3 muy bien menos la parte de arriba vamos a ver Dafne García 5 dentro de paréntesis 4x al cuadrado menos 6 x más 9 de esta forma muy bien y vamos a ver Diego Leonardo Diego Leonardo estás por ahí Diego Martínez Diego Martínez ¿cómo quedó esta parte de abajo factorizada? ¿cómo quedó 8x al cubo más 27? ¿así? sí muy bien alguien que no tenga esto o que lo tenga diferente factorizado o que todavía haga falta de falta creo que se puede sacar una diferencia de cubos una suma cubos entonces ¿cómo queda factorizado? muy bien entonces ahora sí todo igual a cero apenas cubo en el asunto esto igual a cero todo muy bien entonces vamos a armar primero las restricciones vamos a poner aquí restricciones y vamos a decir x no puede ser igual a qué números no puede ser igual a ver patojos por favor participen aunque se confundan es bueno que participen porque poco a poco van confundiéndose menos ¿ah? menos 5 menos 5 dicen por ahí muy bien ¿qué otro? más 7 menos 5 7 ¿qué más? 2 3 dicen por ahí ¿qué más? ¿o sólo esos? menos 4 menos 4 dicen por ahí bueno entonces miren pues cuando ustedes tienen por ejemplo un 5 multiplicado por un 13 es igual a 15 lo que ustedes tienen acá se llaman factores y a este se le llama producto a veces los factores especialmente cuando hablamos de álgebra son un poco más complejos que un 5 y un 3 por ejemplo con un par de números nada más por ejemplo podría ser un 5 multiplicado por un x más 5 es igual a tanto ahora por ejemplo igual a cero lo que ustedes acá tienen este 5 es un factor y este 3 es otro factor este 5 es un factor y este x más 5 miren es otro factor a veces se complica un poco más la existencia a uno y nos y le aparece a uno un binomio por otro binomio cada uno de estos binomios es un factor o sea x menos 5 es un factor y x más 5 es otro factor miren están agrupados cada factor está agrupado es que hay una resta y hay una suma sí pero es que están agrupados y además es la multiplicación de un binomio por otro binomio entonces estos dos también son factores entonces acá abajo miren tenemos multiplicaciones hay binomios y todo eso están agrupados hay sumas hay restas hay otras sumas etcétera pero cada una está agrupada acá también cada uno está agrupado y así entonces todo esto son puras multiplicaciones en realidad entonces cada uno de estos aquí tenemos un factor 3 otro factor 2x más 3 otro factor 2x menos 3 otro factor otro factor aquí tenemos dos factores en esta fracción acá tendríamos 4 y en esta última fracción tendríamos 3 factores entonces son puros factores entonces cuando armamos nuestras restricciones lo que tenemos que ver es qué valores de x hacen que al menos uno de cada uno de los factores que aparece en cada fracción hace que se vuelva cero dicho factor ¿sí? es decir qué valor de x hace que 3 se haga cero por ejemplo no existe ninguno 3 va a ser sí pero me refiero o sea el primer factor es qué valor de x va a hacer que este 3 se haga cero no existe ningún valor de x no importa qué valor de x el valor de x va a afectar a este binomio va a afectar a este otro binomio y va a afectar a este otro binomio pero no va a afectar al 3 el 3 va a seguir siendo 3 porque acá no está multiplicándose por x no está sumando a x no está restando a x 3 es 3 y va a continuar siendo 3 es una constante ¿sí? por lo tanto a esta constante no le va a provocar ni cosquillas qué valor tenga x si va al final de cuentas si se va a multiplicar por 3 y todo eso pero nunca va a hacer que este 3 se haga cero entonces por lo tanto el valor de x no puede no puede ser tomado en cuenta para este de aquí 3 va a seguir siendo 3 ahora para este binomio de acá 2x más 3 ¿hay algún valor de x que haga cero el binomio completo? o sea todo este factor menos 1.5 si ustedes se ponen si ustedes todavía tienen dudas en algún momento entonces escríbanlo por ahí aparte 2x más 3 es igual a cero y entonces 2x es igual a menos 3 ¿por qué? porque estoy buscando qué valor de x hace cero este binomio de acá entonces 2x es igual a menos 3 así que x es igual a menos 3 medios menos 1.5 como dijo el patojo por ahí entonces este valor hace que este binomio de acá se haga cero si este binomio de acá se hace cero la multiplicación de todos estos 4 que aparecen acá se va a hacer cero y entonces va a quedar no importa qué valor tenga esto aquí arriba el numerador dividido dentro de cero ¿qué va a dar como resultado? algo indefinido y no importa qué valor tengan estas otras dos fracciones estas dos fracciones esta menos esta fracción más una cosa una cosa que está indefinida va a hacer que toda la ecuación truene ¿verdad? porque todo va a quedar indefinido entonces ese es el problema cuando uno de los cuando llegamos vamos a tener un resultado que haga cero alguno de los factores que aparecen abajo por lo tanto entonces los vamos a restringir nuestra ecuación y vamos a decir bueno uno de los valores es que menos 3 medios entonces eso es lo que vamos a poner acá menos 3 medios bueno ahora ¿qué valor hace cero este otro factor? 2x menos 3 ante la duda bueno ustedes dicen 2x menos 3 es igual a cero ¿por qué? porque lo que estoy buscando es que valor de x hace que todo esto se vuelva a cero entonces esto es igual 2x es igual a 3 entonces x es igual a 3 medios positivo ¿verdad? como la anterior solamente que positivo entonces le van a poner acá 3 medios es otro valor que va a ser cero uno de los factores y esto va a hacer que todo el sistema truene muy bien ¿qué valor hace que 4x al cuadrado más 9 sea igual a cero? entonces ustedes de las dudas ponen 4x al cuadrado más 9 es igual a cero así que 4x al cuadrado es igual a menos 9 así que x al cuadrado es igual a menos 9 cuartos así que x es igual a la raíz cuadrada de menos 9 cuartos y en el conjunto de los números reales esto no existe no existen raíces cuadradas para números negativos en el conjunto de los números reales ¿verdad? no nos vamos a meter a mucho formalismo acá lo que les interesa más es la práctica pero este no existe entonces ¿qué significa esto de que no exista? ¿y qué implicaciones tienen para nosotros? si a ustedes les sale no existe no se preocupen no le pongan nada solo les voy diciendo un poquito que vamos a estar viendo después ahorita no lo estamos viendo pero sí lo vamos a ver en su momento lo que sucede con esta de acá es que es una parábola así se le llaman las cuadráticas cuando las graficamos forman parábolas entonces si ustedes graficaran esa parábola digamos que queda de esta forma la parábola y acá tiene su punto más bajo es una parábola tiene esta forma más o menos que se puede abrir para arriba para abajo para la derecha para la izquierda pero digamos en este caso se va a abrir hacia arriba entonces esta es una flechita que indica que se está abriendo hacia arriba y tiene de esta forma la parábola y entonces ¿por qué me salió que no existe? porque simplemente el punto más bajo de la parábola no llega pero ni a ser cero está arriba del cero no llega a ser cero por eso por eso me salió que no existe van a haber valores por acá por acá por acá por acá por acá por acá el más bajo está es superior al cero no llega a tocar el cero por eso es que sale no existe si fuera otra parábola por ejemplo una como esta entonces en algunos momentos incluso podríamos tener dos valores dos valores que hacen cero esta parábola esas serían las raíces de la parábola estos dos valores en otros casos podríamos tener otras parábolas por ejemplo una parábola que llega aquí que solamente tiene un valor y es justamente el valor más bajo ahí sí tenemos un valor que topa el cero pero en este caso estamos en en caso de la parábola roja que no llega ni a tocar el cero por eso nos salió que no existe entonces no hay ningún valor de x que vaya a ser cero esa parábola y miren solamente la estructura x al cuadrado pónganle valores negativos a x pónganle valores positivos a x pónganle el cero mismo y todo al cuadrado va a quedar positivo por cuatro más nueve todo esto siempre va a quedar positivo nunca va a llegar a ser cero x entonces por esa razón desde que nos salió que no existe muy bien ¿qué otro valor? nos pasamos a la segunda fracción ¿qué otro valor? más siete más siete ¿de dónde salió el 7s? ah no está abajo entonces 2x menos 3 ya lo habíamos visto anteriormente ya no necesitamos volver a ponerlo menos cinco menos cinco sería el otro valor menos cinco acá es facilísimo ¿verdad? si le pongo un menos cinco acá menos cinco más cinco cero entonces ahí va a quedar bueno luego nos pasamos a la siguiente fracción dos no lo tomamos en cuenta porque dos va a seguir siendo dos pero ¿qué valor de x va a ser cero este binomio de acá? ya lo habíamos analizado porque ya nos había parecido este binomio entonces sería de dos x más tres es menos tres medios y ya lo tenemos ahí de este otro tal como les dije la vez pasada si les aparece un trinomio ya ni lo tomen en cuenta mejor no lo tomen lo pueden hacer con vietas si quieren pero la mayoría de veces les va a quedar un resultado mero extraño por ahí o a veces ni siquiera les va a quedar un resultado les va a quedar una raíz de un número negativo en alguna parte del proceso y eso no va a existir entonces por eso les digo no tomen en cuenta esto para no complicarles más la vida solamente cuando ya factorizaron todo solamente vean los binomios los binomios los binomios y van factorizando según los binomios si les queda un trinomio una de dos o no lo han factorizado y si lo factorizan les van a quedar dos binomios o es el resultado de una suma o diferencia de cubos es decir es el trinomio asociado a otro binomio que cuando se multiplican da una suma de cubos como lo habían tenido ustedes anteriormente si es un trinomio asociado que viene una suma o diferencia de cubos entonces ya no lo tomen en cuenta ¿está claro Patojos? ¿alguna duda? ¿o estoy hablando en chino yo por ahí? ¿está claro? estoy hablando alemán bueno entonces vamos a tomar o el siguiente paso sería empezar a eliminar los términos que se puedan eliminar ¿verdad? por una manera de decirlo entonces acá este es uno de estos dos que aparecen aquí arriba dividido dentro de este va a dar 1 x más 5 dividido dentro de x más 5 es igual a 1 x al cuadrado menos 6 x más 9 dividido dentro de sí mismo va a dar igual a 1 por lo tanto entonces vamos a tener acá 3 por 4x al cuadrado más 9 dividido dentro de 3 por 2x más 3 por 2x menos 3 muy bien eso sería para el primer caso ¿así les quedó? en general ese 3 no se podía simplificar ah bien a mí se puede simplificar este 3 dividido dentro de 3 es igual a 1 por lo tanto entonces acá ya no quedaría ¿así les quedó? sí bueno entonces vamos a continuar y luego este menos un 5 aquí arriba dividido 2 por 2x más 3 y aquí un 5 y esto es igual a 0 muy bien ojo a propósito si se dan cuenta saqué a este de acá del paréntesis este x menos 7 lo saqué del paréntesis y este 2x menos 3 lo saqué del paréntesis ¿por qué lo hago? para que ustedes vean que los podemos sacar de los paréntesis sí este símbolo de acá aunque es de división también es un símbolo de agrupación separa en primer lugar lo de arriba de lo de abajo el numerador del denominador y en segundo lugar los agrupa entonces y también los agrupa con respecto a esta suma y con respecto a esta diferencia entonces los puedo sacar del paréntesis acuérdense de eso pero cuando haga interaccionar estos con los otros con las otras sumas por ejemplo montándolas al mismo caballo ahora a la misma fracción entonces ahí sí los tengo que volver a agrupar mediante algún otro símbolo de agrupación que en ese caso va a ser el paréntesis nuevamente pero acá los puedo sacar de acá y no significa que este menos 3 solamente esté interactuando con esta y este 2x interactuando con este otro no, no, no ahí están agrupaditos gracias a este símbolo de división o sea que siguen estando agrupados este 4x al cuadrado más 9 que antes estaba con paréntesis lo saqué del paréntesis es cierto pero sigue estando agrupado cuando lo haga interactuar con los demás voy a tener que volver a echar mano del paréntesis para volverlos a agrupar y separarlo de los demás entonces tengan mucho cuidado con eso lo hago para que vean que se puede hacer esto pero si ustedes desean le pueden poner paréntesis seguir poniéndole paréntesis y de todas maneras va a dar lo mismo nos va a dar el mismo resultado bueno entonces ya que lo tenemos de esta forma lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el denominador común ¿cuál sería ese denominador común? vamos a preguntarle a alguien este Dulce Méndez ¿cuál es el denominador común? dije ahí este por ejemplo el 2x más 3 y 2x menos 3 ¿no se puede multiplicar? en este caso sí pero no nos conviene por el momento no nos conviene por el momento dejémoslo así factorizado y lo trabajamos ¿sí? entonces ¿cuál es? ajá este 2x más 3 2x menos 3 ¿así sería el denominador común entonces? ajá pero es el 2 ahí la multiplicación ¿perdón? hay un 2 ingeniero aquí aparece el 2 bueno entonces el denominador común es este este que sería el denominador común es el mcm algebraico que contiene a todos entonces este término de acá contiene este 2x más 3 y 2x menos 3 ahí está contiene este 2x menos 3 aquí está contiene contiene a este 2 por 2x más 3 aquí están esos 2 por lo tanto entonces esta esta expresión de acá contiene a cada uno de los que aparecen en las fracciones más pequeñas entonces empezamos el procedimiento vamos a tomar este lo vamos a dividir dentro de este y el resultado de esa división la vamos a multiplicar por el de arriba como estos 2 son iguales a esto entonces solamente nos queda el 2 nos va a quedar 2 por 4x al cuadrado más 9 miren ya lo volví a agrupar otra vez entre paréntesis más todo esto dividido dentro de 2x menos 3 va a quedar como resultado 2 por 2x más 3 multiplicado por este lo voy a escribir acá de una vez 2 por 2x más 3 multiplicado por este x menos 7 menos luego todo esto dividido dentro de esto nos va a quedar solamente un 2x menos 3 por el 5 entonces 5 por 2x menos 3 todo esto es igual a 0 entonces dudas con esta parte con este procedimiento para todos ¿hay alguna duda? todo claro y muy bien entonces este de aquí abajo va a pasar a multiplicar con este 0 pasa a multiplicar con el 0 por lo tanto entonces todo esto no importa que valor tenga multiplicado por 0 es igual a 0 entonces solamente nos va a quedar todo este numerador y lo voy a copiar lo voy a pasar para el otro lado vamos a borrar vamos a borrar esto vamos a borrar esta parte de acá y vamos a hacer un poquito más arriba este es igual a 0 muy bien entonces seguimos operando multiplicando cada una de las expresiones que tenemos acá nos va a quedar 2 por 4 8x al cuadrado más 2 por 9 18 observen que acá ustedes están aplicando la propiedad distributiva acá también la van a aplicar solo que primero van a hacer esta operación de acá entonces va a ser más 2 y vamos a poner dentro de paréntesis la multiplicación de esto y de último lo vamos a multiplicar por 2 entonces 2x por x 2x al cuadrado miren la expresión es la la multiplicación de dos términos semejantes y los otros también son semejantes 2x al cuadrado 2x por menos 7 es menos 14 y 3 por x es 3x menos 14 menos 14 más 3 menos 11x así es ¿verdad? y 3 menos 7 3 por menos 7 menos 21 por favor me van indicando si existe algún error en comparación con lo que ustedes han hecho en un momento menos 5 por 2 serían menos 5 por 2 menos 10x siempre hay que tomar en consideración el negativo o el positivo que esté aquí afuera estamos aplicando también la propiedad distributiva y luego menos 5 por menos 3 más 15 y esto es igual a 0 ahora vamos a aplicar nuevamente la propiedad distributiva pero para este otro de aquí entonces nos va a quedar 8x al cuadrado más 18 más 2 por 2 que serían 4x al cuadrado menos 22x menos 42 menos 10x más 15 esto es igual a 0 y seguimos haciendo las sumas respectivas acá entonces 8x al cuadrado más 4x al cuadrado 12x al cuadrado y luego tenemos un menos 22x menos 10x menos 32x y luego tenemos un 18 menos 42 más 15 ¿cuánto sería? 38 6 no 4 9 9 sería ¿verdad? 9 menos 9 menos 9 menos 9 entonces serían menos 9 y quedaría de esta forma y ahora ustedes deciden a mí me gusta más la factorización lo voy a resolver por factorización no a mí me gusta yo prefiero vieta entonces lo hago con vieta ahí ya ustedes deciden que utilizo para hacerlo más rápido usemos vieta x va a ser igual entonces a menos el valor de b este sería el valor de b ya que está ordenado ahí menos menos 32 siempre considerando el signo más menos la raíz cuadrada de menos 32 elevado al cuadrado menos 4 veces el valor de a que sería 12 por el valor de b que sería por el valor de c perdón que sería menos 9 a todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada dividido entre 2 veces el valor de a que sería 2 muy bien entonces x es igual a 32 positivo más menos cuánto les da lo de aquí adentro 1456 1456 es raíz cuadrada dividido dentro de 24 muy bien entonces cuánto les da la raíz cuadrada en 1456 38.1575 38.1575 etc 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 entonces hagan la operación así por una parte hagan 32 más la raíz cuadrada de 1456 dividido dentro de 24 y por otra parte háganlo pero restándolo esta parte de acá me dicen cuánto les va a dar este primer valor y cuánto les va a dar este segundo valor y cuánto les va a dar a mí me dio 2.9232 este último con cuatro decimales por favor para todos cuando les quede de esta forma para ser un poco más precisos y cuando les quede una cuestión con decimales mínimo cuatro decimales por favor y con su respectiva aproximación este 2 aproxima 3 o no 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 bueno entonces así les va a quedar esta parte de acá y ahí vamos a estar esta es una respuesta y la otra respuesta ¿está este 2.92 dentro de las restricciones? no entonces no hay problema ahora con este otro ¿cuánto les queda? menos 0.2565 66 2565 este 5 aproxima 6 6 entonces lo aproximamos este aproxima 6 entonces lo vamos a dejar de esta forma muy bien ingeniero eso no es negativo ¿no es negativo? no a mí a mí sí me quedó negativo ingeniero ¿cuánto es la raíz cuadrada de esto? me habían dicho 38.algo ¿no? sí ingeniero 38.1575 32 menos 38 les tiene que quedar menos 6 punto algo entonces si les y menos dividido entre demás debería quedar negativo es 32 menos la raíz cuadrada de esto capricho y patojo sí ingeniero entonces en ese caso puede quedarnos así respuestas en decimales en algunos casos sí yo les voy a pedir que por favor si son enteros lógicamente enteros pero si en algunos otros casos les queda una fracción usen las fracciones para que no no nos hagamos más bolas con las aproximaciones si usan decimales uno se come decimales al momento de hacer las aproximaciones y cosas así pero hay otros casos como estos que la raíz cuadrada de esto tiene un montón de decimales entonces en estos casos por favor no nos podemos evitar el uso de decimales entonces lo dejamos así de esta forma ¿cuál sería la otra opción? para evitarnos el uso de decimales por ejemplo como lo hace el libro ustedes pueden ver en la respuesta que les aparece esto x1 es igual a 8 más la raíz cuadrada de 91 dentro de 6 y x2 es 8 menos la raíz cuadrada de 91 dividido dentro de 6 pero esta forma ya es más compleja así como y pedirles estas formas complejas no me interesa pedirles estas formas complejas a mí entonces ¿de qué es la respuesta? pues probemos a ver si la respuesta tomen este primer valor a 8 sumen la raíz cuadrada de 91 y dividanlo dentro de 6 a ver si les da ese dos puntos y algo que habíamos encontrado es lo mismo si es lo mismo es lo mismo ingeniero y háganlo con el otro 8 menos la raíz cuadrada de 91 igual también les da menos .2566 ajá entonces lo mismo ingeniero entonces ahí lo tendríamos lo que sucede ahí es de que el libro bueno tenemos esto 32 más menos la raíz cuadrada de esto por ponerles un ejemplo este de aquí sería 32 menos la raíz cuadrada de 1456 dividido dentro de 24 por ejemplo y entonces x es igual a 32 menos la raíz cuadrada de ¿cuánto es 1456 dentro de 91? 16 16 entonces la raíz cuadrada de 16 ¿cuánto es 4? entonces les va a quedar 32 menos 4 por la raíz cuadrada de 91 dividido dentro de 24 acá estos dos tienen un factor común ¿cuál es? es 4 entonces les va a quedar 4 32 dentro de 4 es igual a 8 menos 4 dentro de 4 es 1 la raíz cuadrada de 91 todo dividido dentro de 24 ¿cuánto es 24 dentro de 4? 6 pero queda abajo ahora entonces les va a quedar 6 8 menos la raíz cuadrada de 91 y ahí está la respuesta del libro 8 menos la raíz cuadrada de 91 dentro de 6 está simplificado pero está simplificado de una forma aritmética que hemos visto anteriormente pero que en realidad para la práctica que nosotros tenemos al menos a mi criterio no nos interesan estas formas por el momento entonces dejémoslo con decimales 4 decimales en su respectiva aproximación entonces esto es eso es esa es la respuesta a la que nosotros llegamos bueno ¿alguna duda en cuanto a la solución de este ejercicio? ¿perdón? todo claro todo está claro bueno solo que a mí me salió positivo no sé por qué pasó eso ¿en dónde te quedó positivo? ¿en este? sí en ese pero mira pues ¿cuál es la raíz cuadrada de...? ¿sí te quedó 1456? sí así es ¿cuál es la raíz cuadrada de cine? es 38.15 38.15 entonces ¿cuánto es 32 menos ese 38.15? 6.15 pero no debería pero lo estás escribiendo 32 menos 38 ¿o estás escribiendo 38 menos 32? ¿le está escribiendo al revés? es que ese es el asunto 32 menos 38 te va a dar menos 6.15 y menos 6.15 dentro de 24 te va a dar negativo gracias ya entonces hay que tener cuidado con al momento de escribir esas cosas tengan cuidado con eso ya bueno entonces si no hay más dudas si no hay más dudas hagamos otro ejercicio miren este ¿a qué les recuerda esto? una cosa fea que vimos en el propiótico fracciones complejas fracciones complejas muy bien así se llaman estos ¿de qué otra forma se les llama? así coloquialmente castillos castillos ¿verdad? entonces son los castillos que andábamos viendo solamente ¿cuál es la diferencia con con los castillos que ustedes vieron en el propio? si los vieron ¿verdad? eran aritméticos no eran aritméticos eran aritméticos muy bien entonces ¿qué se refiere a eso? todo eran números puros había un número había otro número había otro número pero ahora tenemos incógnitas 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 esa es la diferencia ahora pero los principios son exactamente los mismos entonces anteriormente se les enseñó a usar esas cosas aritméticas de esa forma aunque nos pudimos haber simplificado un poco más la historia digamos una calculadora y todo eso pero el problema es que en formas como esta calculadora no podemos usar porque los valores de x están indefinidos hay algunas potentes calculadoras que tal vez si lo hagan pero en estos casos no entonces la mayoría de casos no entonces vamos a siempre aplicar los mismos principios entonces de todo lo que hemos visto hasta el momento ¿qué de nuevo han aprendido ustedes? nada me van a decir ahorita de lo que han aprendido en este curso con respecto a los cursos anteriores básicamente es que existen igualdades y que hay un número que al momento de pasarlo a multiplicar por el otro número entonces me va a dar otra situación entonces hay números que puedo pasar a multiplicar hay otros que puedo pasar a dividir que hay otros que los paso a restar que los paso a sumar etcétera etcétera lo nuevo que han aprendido pero todo lo demás en teoría ya lo saben ya lo han visto antes que si hago factorizaciones ah factorizaciones es el tema del cuatrimestre pasado que si hago una multiplicación de esto y entonces empiezo a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación a ese tema del propiedéutico que si tengo multiplicaciones y tengo sumas y restas primero tengo que hacer la multiplicación y después la suma o la resta ese tema del propiedéutico es jerarquía operativa todo esto ya lo saben tal vez vieta tal vez para algunos ha sido algo nuevo y entonces esa es otra cosa que ya conocen como algo nuevo digamos en este cuatrimestre en este segundo cuatrimestre pero todo lo demás que estamos haciendo ya lo saben de antemano entonces acá también ustedes se pueden dar cuenta que ya saben o teóricamente ya están en capacidad para resolver uno de estos ejercicios pero hagamos uno de ejemplo entonces ya saben ustedes de que acá en una fracción compleja resulta que hay una fracción principal miren esta es la fracción principal en este caso y esta es la otra fracción principal en este otro caso entonces son dos fracciones es la igualdad de dos fracciones entonces solamente que la primera fracción tiene un numerador en donde se pueden ver una resta de fracciones y tiene un denominador en donde se puede ver también sumas y restas de fracciones la misma historia con este otro entonces por eso es de que se vuelve una fracción compleja porque es la fracción de fracciones son fracciones de fracciones se vuelve un poco más complicado entonces para resolverlo ustedes pueden llevar todo el trabajo de esta forma como lo tienen así de pueden comenzar a trabajarlo así de una vez e ir operando le ponen igual y siguen operando todo lo que tienen ahí o pueden hacerlo de otra manera entonces la otra manera sería de que ustedes digan bueno esta parte va a ser la parte A esta parte de aquí va a ser la parte A esta parte de aquí abajo va a ser otra parte y la voy a trabajar como la parte B esta otra parte de aquí la vamos a trabajar como la parte C y esta otra parte de aquí la vamos a trabajar como la parte D y las vamos a trabajar por separado la fracción en realidad es así A es igual a C dividido dentro de B y esto dividido dentro de B esta es la forma digamos la estructura de la ecuación A dividido B es igual a C dividido dentro de B y aquí lo tenemos entonces lo vamos a trabajar por separado y vamos a escribir la parte A entonces la parte A es X menos 6 dividido dentro de 2X más 1 que hacemos el mínimo común algebraico entonces cual es el mínimo sería 2X más 1 aquí y luego decimos 2X más 1 y esta X de aquí es X enteros X enteros o sea está dividido dentro de 1 para que lo veamos de esa forma 2X más 1 dividido dentro de 1 2X más 1 por X nos va a quedar X por 2X más 1 y luego este menos que es la resta menos 2X más 1 dentro de sí mismo es igual a 1 por 6 6 y entonces operamos esto siempre aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación y nos va a quedar 2X al cuadrado más X menos 6 dentro de 2X más 1 muy bien muy bien alguna duda con este procedimiento patojos oh claro dije muy bien entonces la parte B la parte B vamos a decir X más 3 menos 18 dentro de 2X más 1 lo vamos a operar de esta forma entonces esto va a ser igual nuevamente 2X más 1 dentro de 1 acá ustedes lo pueden ver de esta forma dentro de 1 y acá dentro de 1 2X más 1 dentro de 1 por X nos va a quedar X por 2X más 1 esto sigue siendo más 2X más 1 dentro de 1 por 3 3 por 2X más 1 menos 2X más 1 dentro de sí mismo 1 por 18 18 entonces nos queda de esta forma y operamos un poco esto siempre con las propiedades que conocemos este por este este por este este por este nos va a quedar entonces esto es igual a 2X al cuadrado más X sería la primera parte más 6X más 3 menos 18 todo dentro de 2X más 1 simplifiquemos un poquito más esto 2X al cuadrado más 7X menos ¿por qué puse 17? no sé por qué estoy diciendo 7 ¿verdad? más 7X y 3 menos 18 menos 15 dentro de 2X más 1 perfecto seguimos operando los demás entonces les voy a dar un tiempito para que ustedes operen este y operen este otro por separado y me van diciendo qué valores tienen por favor trabajen todos porque voy a preguntarle voy a seleccionar un par de patojos y quiero que me respondan un par de patojos los demás que me van a me van a dar un par de patojos y me van a las de la patojos y me van a marcas y me van a un par de patojos y me van a Gracias. 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 Bueno, continuemos pues. Entonces, la otra parte sería x más 3, 6 dividido dentro de x menos 4. x más 3, más 6 dividido dentro de x menos 4. ¿Por qué pongo 3 aquí? x más 9, 42. x más 9, más 42 dentro de x menos 4. Muy bien. Así quedaría esto bien. Entonces, ¿cómo les queda este? x menos 4 abajo, ¿verdad? x por x menos 4, de esta forma. Sí, ingeniero. 3 por x menos 4. Más 6. Más 6. Muy bien. Entonces, denme la respuesta una vez. Vamos a ver, García Godoy. Queda x al cuadrado menos x menos x menos 6. menos 6. ¿Así les queda a todos? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ese sería esta parte de acá. y este de acá, para no hacernos más bolas, vamos a preguntarle a otra persona. ¿Henry Martínez? Sí. ¿Ya terminaste de hacer este? Sí. ¿Cuánto te quedó? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. A mí me quedó diferente. A mí me quedó diferente. No me quedó ese 2. 2x al cuadrado. ¿2 no quedó? No. A mí no me quedó. Bueno. Tampoco 19 y 27. 19 y 27. Bueno, hagámoslo pues para que, para que, para ver si existen dudas por ahí. Entonces, x menos 4, entonces quedaría x por x menos 4, más 9 por x menos 4. Más 42. Entonces, esto es igual a x al cuadrado menos 4x, la multiplicación de estos dos. Más 9x menos 9, más 42 dentro de x menos 4. Muy bien. Entonces, acá nos queda x al cuadrado. Yeniero, disculpe. Sí. Ahí arriba usted puso x menos 1 y no tiene que ser x menos 1. x menos 4, perdón. Eso pasa cuando uno no escribe bien. Por eso es importante que uno escriba bien. 9 por 4, 36. Muy bien. Entonces, quedaría x al cuadrado y menos 4 más 9, 5. 5. 5. 5x menos 36 más 2, más 42, perdón. 6. 6. Dividido dentro de x menos 4. Muy bien. Llegamos a estos resultados, entonces. Y bueno, ahora el siguiente paso para que se nos facilite, no es quedarnos, es que no nos quedemos en esto, los resultados a los que llegamos, sino que los factoricemos de una vez. Entonces, vamos a ver. Me van a hacer favor García Godoy, Habana Gaitán, Helen Ruiz, Henry y Shim, factoricen este de aquí. Entonces, me van a dar el resultado de la factorización de este primero. Luego, Henry Martínez, Jaime Gaitán, Jennifer Valle y Jorge González van a factorizar este otro de acá. Yo ya factoricé, ya factoricé la parte de. Bueno, ahorita le vamos a preguntar. Este, este, Jorge, no, José Ismatul, Josué Mendoza, Juan Ramón Martínez, Kendall Camey, factoricen este, la parte C. Esta era la parte C. Esta es la parte D. Y luego, Ludwin Guzmán, Luis López, Luis López Ats, Marisabel Girón y Mexicanos Tecún, factorizan la parte D. Bueno, Jennifer, Jennifer fuera que habló, ¿verdad? Ajá. Dígame cuál es la. Ya factoricé la parte D, le dije. Ah, la D. Agá. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta parte? X más 3 por X más 2, dividido X menos 4. Muy bien, esa sería la parte D. ¿Los demás confirman, por favor? Ingeniero, una duda. Sí. Ya que estos están, se puede decir, en un sándwich, se podría eliminar 4X, ya que están en medios y externos, ¿no? Exactamente. Pero eso cuando armemos el sándwich. Pero sí, es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Qué pasó? Ya factoricé la parte B. La B de bombero. ¿Cuánto te queda? X más 6. X más 6. Por 2X menos 5. ¿Los X menos? 5. 5. ¿De esta forma? No es más 6, es 3. X más 3. X más 3. Sí. Muy bien. Ingeniero, ya terminé la... ¿Cuál es? Eh... Paréntesis, X más 2. ¿X más 2? Ajá. Y... Y 2X menos 3. 2X menos 3. 2X menos 3. Ingeniero, también ya terminé la parte D. And person C. Sí. ¿Cuál sería el resultado? 3X... 3 menos X por... X más 2. Bueno. Ingeniero, a mí la parte es... Al revés. X menos 3. X menos 3. La parte B debería revisarla. X menos 3. Es la parte B. Ajá. Esa factorización. Revisémoslo todo. Revisémoslo todo. Bien. Acuérdense siempre de... De... ¿Cómo se llama esta...? De productos notables. ¿Sí? Entonces, productos notables. X por 2X. 2X al cuadrado. Luego va a ser X por menos 3. Menos 3. Y 2 por 2 van a ser 4. 4 menos 3, 1. Por lo tanto, sí nos queda 1 positivo. Y 2 por menos 3, menos 6. Entonces, parece que esto está correcto. Esta es la parte A. Vamos a ponerle nombrecito acá. Esta es la parte A. Bueno. Luego la parte B. Revisémoslo acá. 3 por menos 5, menos 15. X por 2X, 2X al cuadrado. Muy bien. Ahora nos quedaría revisar la parte de medio. Entonces, X por menos 5 es menos 5X. Y 3 por 2X son 6X. 6 menos 5, 1. No. Entonces, esto no está correctamente hecho. Tal vez. Creo yo. No sé. Pero se me hace que esto es al revés. Jennifer, ¿cómo quedaba? 2X menos 3X más 5. Muy bien. Entonces, sí. Es al revés. Ustedes dicen X por 2X, 2X al cuadrado. Muy bien. 5 por menos 3, menos 15. Muy bien. 5 por 2 son 10. Y 1 por menos 3 es menos 3. 10 menos 3, 7. Ahí estamos bien. Ahora sí funcionó. Entonces, siempre compruébenlo. Aunque sea mentalmente. Si no lo pueden comprobar mentalmente, entonces háganle ahí. Echenle pluma en algún lugar de su papel. Y vean que esto, efectivamente, al momento de multiplicarlo, corresponda a esto. Porque así es como ustedes se aseguran de que sus resultados sean los correctos. Entonces, esta es la parte B. Voy a ponerlo pero en azul. Esta es la parte B. Y ya tenemos la parte C. X por X, X al cuadrado. Menos 3 más 2, menos 1. Y menos 3 por 2, menos 6. Muy bien. Entonces, esta es la parte C. Y por último, la parte D, que serían X por X, X al cuadrado. 3 más 2, que serían 5X. Y 3 por 2, que serían 6. Entonces, ahí estamos con la parte D. Acuérdense de sus productos notables para hacer estas cosas más rápido. Cuesta un poquito más cuando aparece un 2X y no sé qué. ¿Sí? Eso cuesta un poco más. Pero, por ejemplo, en estos, es sumamente fácil. Solamente es de ir viendo. Es un término común y dos semejantes. Entonces, el término común, pues, al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Luego solamente suman algebraicamente. O sea, tomando en cuenta, en consideración los signos, suman los términos semejantes. Entonces, menos 3 más 2 es menos 1. Ahí estamos. Lo multiplican por el término común, que sería X. Y luego los multiplican, menos 3 por 2 es 6. Menos 6. Todo bien. X al cuadrado. 3 más 2 son 5X. Y 3 por 2 son 6 positivo. Entonces, todo está bien acá. Muy bien. Ahora, ya que tenemos estas cosas de acá, empezamos a hacer el sándwich, como dijo el patojo Alan, que preguntó por ahí. La parte A es X más 2, 2X menos 3. X más 2 por 2X menos 3. Dividido dentro de 2X más 1, ¿verdad? Todo dividido dentro de... Sí, era. X más 5, 2X menos 3. X más 5 por 2X menos 3. Dividido también dentro de 2X más 1. Y esto es igual a... X al cuadrado menos X menos 6. No, este... Perdón. X menos 3 por X más 2. X menos 3 por X más 2. Dentro de... X menos 4. Todo dividido dentro de... X más 3 por X más 2. X más 3 por X más 2. X más 3 por X más 2. Dividido también dentro de X menos 4. Muy bien. Desde ya podrían ir dividiendo esto de una vez, si así lo desean. No lo voy a hacer así. Solamente para que lo vayamos visualizando de forma didáctica. Es como lo estoy tratando de llevar todo esto. Entonces... O semi... Entonces sería X más 2 por 2X menos 3. Voy a hacer la ley del sándwich, ¿verdad? Por eso le puse estas líneas verdes acá. Extremos por extremos. Medios por medios. Y lo voy a montar todo de esta forma. Multiplicado por este 2X más 1. Para que quede claro por qué se van a cancelar estos dos de aquí. No haya dudas. Entonces ahora... En esta... Medios por medios. Los vamos a multiplicar. Y nos va a quedar este 2X más 1. 2X más 1. Multiplicado por estos dos. Que serían... X más 5. Multiplicado por 2X menos 3. Nos quedó de esta forma. Y esto va a ser igual. A esta otra fracción. Extremos con extremos. X menos 3. Por X más 2. Por X menos 4. Dividido dentro de este X menos 4. Por X más 3. Por X más 2. Muy bien. Ya que lo tenemos de esta forma. Empezamos a hacer las divisiones respectivas. 2X más 1. Dentro de 2X más 1. Es igual a 1. Y aquí tengo un 2X menos 3. Dividido dentro de sí mismo. Es igual a 1 también. Este... X más 2. Dentro de X más 2. Es igual a 1. Y X menos 4. Dentro de sí mismo. También es 1. ¿Si? Entonces nos quedó. X más 2. Dentro de X más 5. Es igual. A X menos 3. Dentro de X más 3. Muy bien. ¿Alguna observación? Algo que me haya confundido por ahí para todos. No hay. Muy bien. Pudieron haber hecho la eliminación de una vez aquí. La división está este con este. Se cancela. Y luego les queda esto de aquí. Solamente hay que cancelarlo acá. A algunas personas les causa un poco más de confusión. Porque entonces mezclan estos dos. Y ponen este arriba y este abajo. Y se empiezan a confundir. Por eso prefiero. Hacerlo de esta manera. Para que después no se van a confundir ustedes. Pero. Si sería bueno que también practiquen. Y los. Cancelando desde aquí. Para que se les haga más fácil. Ya después. En siguientes cursos. O en. Siguientes cosas que van a hacer. Muy bien. Ya que lo tienen de esta forma. ¿Qué hacemos? ¿MSM algebraico? Algo antes de que se me olvide. ¿MSM algebraico? Muy bien. Vamos a hacer eso. Antes de que se me olvide. Una de las dudas que surgió en la otra sección. Cuando vi este tema fue. ¿Puedo agrupar este X más 3? Bien. Acuérdense. Aquí hice X más 3. Y menos 18 dentro de 2X más 1. Y dije. Este es un X enteros. 3 enteros. Entonces tomé el 2X más 1. Dentro de 1 por X. Y me quedó X por 2X más 1. 2X más 1 dentro de 1 por 3. 3 por 2X más 1. Menos 18. Entonces la duda que alguien me hizo. Ver. ¿Puedo agrupar esto? ¿Ustedes qué opinan de todos? ¿Se puede agrupar? Yo diría que no. Yo diría que no. No. Este. No. La respuesta es sí. Sería. X más 3. Menos 18. Y lo estoy agrupando. Y estos son enteros. ¿Sí? Entonces. Esto va a quedar igual a qué. 2X más 1 dentro de 1. Por X más 3. Les va a quedar 2X más 1. Por X más 3. menos el 18. ¿Verdad? Todo dividido dentro de 2X más 1. ¿Cómo les quedaría acá? Propiedad distributiva. Este por este. Este por este. Bueno. Es igual a qué. 2X al cuadrado. más 6X. Más 6X. ¿Ya? 2X al cuadrado. Más 6X. Miren. 2X al cuadrado. Está aquí. 6X. Está aquí miren. Luego les quedaría 1 por. Lo vamos a poner en rojo. Para que se distinga. 1 por X. Y 1 por 3. ¿Sí? Sería X. Más X. Más 3. Y aparte este menos 18. Y entonces. ¿Dónde está este X? Se encuentra aquí. ¿Dónde está este 3? Se encuentra aquí. Menos este 18. Que se encontraría acá. Todos los números están. O sea que sí. También lo pueden agrupar. No estamos violando las leyes de la jerarquía operativa. Ni de la propiedad asociativa. Ni nada de eso. Que. ¿Cómo se llama la propiedad que acabo de aplicar acá? Asociativa. Agrupé estos dos términos. Y los separé por así decirlo. Estaban separados más bien dicho. Y los agrupé. Pero no los agrupé con este. Los hice. Por separado de esto. Capiche y patojos. Solo es una. Sí. Para que ustedes vean que también. Depende como lo vean ustedes. Y si les hace más fácil operarlo de esta forma. O si lo. Prefieren operar de esta otra manera. De todas maneras. De todas formas hemos llegado al resultado correcto. Pero medítenlo. Porque hay casos en los que podría ser. Que uno cometa errores. Pero. En este caso no. Entonces. Este. Bueno. Llegamos a esto. Y alguien me dijo. MSM algebraico. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Tendría que pasar este para este otro lado. No. O. ¿Qué es lo que hago? Igualarlo a cero. Lo igualamos a cero. ¿Qué hora es? 7.47. Todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces sería. X. Más 2. Dentro de. Vamos a poner en negro. X. Más 2. Dentro de. X. Más 5. Menos. X. Menos. Menos 3. Dentro de. X. Más 3. Igual a cero. Muy bien. Denominador común. X. Más 5. Por. X. X. Más 3. Entonces. Esto dentro de esto. Por esto. X. Más 2. Por. X. Más 3. Menos. Si se dan cuenta. Va a ser cruzado el asunto. Este dentro de este. Por este. X. Menos 3. Por. X. Más 5. Y esto es igual a cero. Este de abajo. Pasa al otro lado. A multiplicar. Se va. Va a quedar como cero. Y vamos a tener. La multiplicación de estos dos. X al cuadrado. 2 más 3. Que serían. 5X. Más 2 por 3. Que serían 6. Menos. Voy a colocar dentro de paréntesis estos. Que sería. X al cuadrado. Menos 3 más 5. Que serían 2X. Más. Menos 3 por 5. Que serían 15. Menos 15. Entonces esto no es más. Es menos. 15. Es igual a cero. Seguimos operando esto. Nos va a quedar. Menos. X al cuadrado. Menos 2X. Más 15. Y esto va a ser igual a cero. Y entonces. X. Menos X. Al cuadrado. Es igual a cero. Nos va a quedar. 5X. Menos 2. 3X. Y 6. Más 15. Serían. 21. Igual a cero. 3X. Es igual a. Menos 21. Dentro de 3. Así que. X es igual a. Menos 7. Según el resultado. Muy bien. X es igual a. Menos 7. Es el resultado. Alguna duda con esto. Ingeniero. Sí. Y cuando teníamos la fracción. No podíamos. Eliminar. El X más 3. Y el X más 5. Eliminar. El X más 3. Y el X más 5. ¿Cómo así? Eliminarlos. ¿De dónde? ¿En qué parte? Como hasta arriba de la fracción también. Sí. O ahí no se puede. Eliminar. Eliminar. Cancelar. Este con este. Y este con este. Ajá. No. No se puede. ¿Por qué razón? Por este de aquí. Por este sujeto. Acá. Sí. Acá digamos. No es una multiplicación. Es una resta. Es como. Por ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo. Aunque hay que ver el video de la práctica. Ahí trato de explicar. Desde el inicio. Por qué razón. No podemos eliminar esto. Yo sé que a veces. Es un poco aburrido. Y todo eso. Pero por favor. Vean ese video. Y traten de meditarlo. Es que. Lo importante ahí. Es meditar. Lo que les están diciendo. Pero. Entonces. Si yo tuviera. Por ejemplo. Un 4. Y lo voy a multiplicar por 5. Y digamos. Y. Pongámosle este. 2. 3. 5. Le vamos a poner 2. Para que no se. O sea. Este es 2. Este es 3. Este sería. Pongámosle 4. Este para diferenciarlo. Este x más 3. De este x menos 3. Le vamos a poner 4. Que sería 5. Este seguiría siendo 5. Y este sería 3. Muy bien. Le vamos a poner estos números. Solamente para diferenciarlos. Entonces. Tendríamos un 2 multiplicado por 3. Menos un 4 multiplicado por 5. Dentro de. 5 multiplicado por 3. Si nosotros hacemos la operación. 2 por 3. Son 6. Menos 4 por 5. Que serían 20. Dividido dentro de 15. 6 menos 20. Sería que. Este. Menos 14. Dividido dentro de 15. ¿Verdad? ¿Qué pasaría? Si yo decidiera. Tomando los mismos valores. 2 por 3. Menos 4 por 5. Dividido dentro de 15. Bueno. Dentro de 5 por 3. Perdón. Dentro de 5. Multiplicado por 3. Entonces. ¿Qué tal si elimino este. Con este. Y 5. Dentro de 5. Lo elimino. Por así decirlo. Me queda 2 menos 4. Y 2 menos 4. ¿Cuánto es? Menos 2. ¿Llegamos al mismo resultado? ¿Sí o no? No. No. No llegamos al mismo resultado. No es el mismo resultado. ¿Cuál de los dos resultados es correcto? El de arriba. El de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos las propiedades de los números acá. Que esto de acá. Separa. ¿Qué es lo último que vamos a hacer? La división. ¿Sí? Primero vamos a hacer esta multiplicación. Esta multiplicación. Y esta multiplicación. Bueno. Acá está. Después de haber hecho las respectivas multiplicaciones. Hacemos esta diferencia. 6 menos 20. Menos 14. Y de último. Hacemos la división. Mire. Pero. Este. Primero se hace la división. Y después se hace la red. Sí. Pero acuérdense. El símbolo de división. Este. También. Hace. Una agrupación. Está separando lo de arriba. De lo de abajo. Primero. Agrúpa lo de arriba. Entonces. Si es. Lo de arriba. Está agrupado. Primero. Hay que operar lo de arriba. También. Primero. Hay que operar lo de abajo. Y de último. Hacer la división. La respuesta correcta. Es esta. Y hacer esto de acá. No llegamos al mismo resultado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si fuera un factor. Si hubiera un factor común. Sacar el factor común. Y ahí. Si los podemos cancelar. Es decir. A lo que quiero llegar. Es que. Vamos a hacer esto. De cancelar esos. Valores. Así como esto. Siempre que esté. En multiplicación. Si fuera una multiplicación. Esto. Estaría bien. Eliminamos este. Con este. Este. Y con este otro. Lo único que nos quedaría. Dos por cuatro. Ocho. Ya no nos quedaría eso. Sino que nos quedaría ocho. Como resultado. ¿Por qué? Porque todo es una multiplicación. Entonces. Van a eliminar. Siempre que tengan. Multiplicaciones. Si tienen alguna resta. No pueden eliminarlo. De esa forma. Eh. ¿Está claro? Mire. Pero es que aquí tengo una suma. Aquí tengo una resta. Sí. Pero acuérdense. Están agrupados. Son binomios. Entonces. Estamos eliminando binomios. Con binomios. Entonces. Tengan cuidado con eso. ¿Está claro Patojo? Ingeniero. Bueno. Solo una última observación. ¿Pudimos haber resuelto este. De otra forma? Alguien que se le ocurra algo. Ingeniero. Solo una pregunta. Sobre todo. El ejercicio. Ahí no pudimos haber sacado restricciones. Sí. Eso fue. La parte que se nos olvidó. Pero antes de eso. Antes. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero. Quisiera saber. ¿Ustedes creen que. Pudimos haberlo resuelto de otra forma? Sí. ¿Cuál? Pasando las literales a un lado. Y los números a otro lado. Las literales a un lado. Y los números. Pero eso. No podemos. Hacerlo. En este momento. No podríamos hacerlo. En este momento. Lo que quiero llegar. Es a lo siguiente. Que este. X más 3. Pudo haber pasado a multiplicar. Cruzado. ¿Verdad? Este está dividiendo. Pasar al otro lado. A multiplicar. Este está dividiendo. Pasar al otro lado. A multiplicar. Entonces. Les hubiera quedado. X más 2. Por X más 3. Es igual. A X menos 3. Por X más 5. Y empiezan la multiplicación. X al cuadrado. Más 5X. Más 6. Es igual. A X al cuadrado. Más 2X. Menos 15. Y entonces. Acá en esta forma. Miren. Podemos eliminar. Ya que esta X al cuadrado. Es idéntica. A la X al cuadrado. Que está acá. El mismo signo. Nos la podemos tronar acá. De una vez. De una vez. Pero tiene que tener el mismo signo. Si esta fuera negativa. Esta también tiene que ser negativa. Para tronarlo. Si esta es positiva. Y esta es negativa. No se lo van a tronar. ¿Por qué? Porque la negativa. Pasaría al otro lado. A sumar. Entonces. En realidad. El resultado sería. Dos X al cuadrado. No. No. Acá como es positiva. Pasa al otro lado. ¿A qué? A restar. Es X al cuadrado. Menos X al cuadrado. Cero. Entonces se lo eliminan de una vez. Para evitarse ese paso. Luego tienen. 5X menos 2X. Es igual a. Menos 15. Menos 6. 5 menos 2. Que serían 3X. Es igual a. Menos 21. Y acá ustedes ya saben. Que sería. El resultado. Menos 7. Es otra forma. De resolver este ejercicio. Pasando estos. Al otro lado. Sin. Pasar por este proceso. De hacer esa. Resta. Esta. Resta de fracciones. Que posiblemente. Sea un poco más complicado. Y entonces. Lo pueden hacer de esta otra manera. ¿Entienden? Sí. Cuénteme. Y. Y. Dándoles. Una vuelta. A los. Números. Del lado derecho. A los. Números. Del lado derecho. Dándoles vuelta. La reacción. Ajá. Solo. Dándoles vuelta. Pero eso nos implica una cosa. Veamos el trasfondo. Siempre. Recuérdense de eso. Si nosotros. Usted dice. Digamos. Tengo X. Más 2. Dentro de X. Más 5. Y esto es. Igual a. X. Menos 3. Por X. Más 3. Usted dice. Que paso este. A multiplicar. Y este pasa. A dividir. Y. Y. Eso es lo que usted dice. No. Sino que. Eh. Solo le damos vuelta. En lugar de multiplicar. Así. Cruzado. Solo le damos vuelta. De esta forma. Ajá. Pero. ¿Bajo qué principio? Ah. ¿Por qué le damos vuelta? No sé. Es que es una propiedad. Me acuerdo cómo se llama. A veces lo hacen. Pero no sé si aplicamos. Es un inverso multiplicativo. Sí. Pero. ¿Por qué aplicamos ese inverso multiplicativo ahí? El asunto es cuando tenemos una división. Si se puede hacer eso. Pero solo que esto fuera una división. Estamos dividiendo. Este dentro de este. Entonces le damos vuelta. Y. Y. Cuando le damos vuelta. ¿En qué lo convertimos? Lo convertimos en una multiplicación. Pero. Acá no tenemos una multiplicación. Tenemos una igualdad. Entonces. Eh. Básicamente. La respuesta sería. No. No podemos hacer esta parte. Porque. Estamos dando. Vuelta a esto. Y solamente. Al lado derecho. Y al lado izquierdo. No le estamos dando vuelta. O sea. Entonces. Estamos alterando la propiedad. De la igualdad. Entonces. Esto ya no va a ser lo mismo. Ya no nos queda el mismo resultado. Por lo tanto. Entonces. No podemos hacer. Si le da vuelta a estos dos. Le tiene que dar vuelta a estos dos. Pero si les da vuelta. A los dos. Lados. De todas formas. Les va a quedar el mismo resultado. Cuando lleguemos a. Cuando operemos. O sea. Sería un paso extra. Que no nos serviría. No nos aportaría. Entonces. Por el momento. Yo le diría. No. No le de vuelta. A menos que. Que su idea. Sea un poco más compleja. Y que. Que lo que quiera. Sea realizar otra cosa. Yo le respondería. No. No hay que darle vuelta. En este momento. No. No nos favorece. Por así decirlo. Entonces. Ya para ir finalizando. Para todos. Solamente las restricciones. Que se nos habían olvidado. ¿Cuáles serían las restricciones? Ya que lo tenemos aquí. Factorizado. ¿Qué restricciones le pondrían? Dos. Menos dos. Menos dos. Vamos a ver una cosa. Acá lo tenemos. En forma de sándwich. Entonces. Este de aquí. Es. Parte de nuestra restricción. Y esta parte de acá. También. Lo vamos a ver. Para nuestra restricción. Pero este. También va a ser parte. De la división. Entonces. Es mejor verlo acá. Prácticamente. Es mejor verlo acá. Por ejemplo. De este. ¿Cuál sería? Si despejamos. Si despejamos. Si igualamos esto a cero. Sería menos uno. Menos un medio. Sería una restricción. Lo voy a hacer rápido. Porque ya no tenemos. Tiempo. X. Es igual. No es. Debe ser igual a. Menos un medio. ¿Qué otro? Menos cinco. Y tres medios. Menos cinco. Tres medios. Sería de este. Sería de este. Ahí lo. Comprueban ustedes después. Sería cuatro. Menos tres. Y menos dos. Cuatro. Menos tres. Y menos dos. Cuatro. Menos tres. Y menos dos. Muy bien. Dentro de las restricciones. Que nosotros tenemos. ¿Quedó nuestro resultado? No. ¿Verdad? Entonces no hay ningún problema. Si hubiera quedado. Por ejemplo. X es igual a cuatro. ¿Qué le ponemos? Solución extraña. Excelente. Bueno. Entonces. Ahí queda la clase de hoy. Patojos. No sé si tienen alguna otra duda. Si no hay dudas. Ya se pueden retirar. Ingeniero. Ahí las restricciones. Las sacó. Cuando armamos el sándwich. Sí. Este. Sí. Porque. Es que. Acá es un poquito más complejo. El asunto. Sí. Eh. Podemos sacar las restricciones. De una vez acá. Pero miren. Acá. Esta. Esta parte. Verlo acá. ¿Qué valores hacen cero? Todo este denominador. Tendríamos que igualar todo el denominador a cero. Y ver qué valores hacen. Porque acá. Más complejo. Si ponemos un X acá. Que haga cero todo. Entonces. Ese. Va a ser uno de los valores. Una de las restricciones. Pero también esta X. Aquí. También puede. Afectar a todo. Entonces. Es mejor verlo. Este. Ya factorizado. Pero verlo aquí. También complica un poco más. La cuestión. Porque. Es. Acá. Este dos X más uno. O sea. Un. Menos un medio. Va a ser cero este. Y va a ser cero este. Entonces. También. Es otra de las restricciones. Entonces. Pero. También los valores de acá. Pueden hacer cero. Entonces. No sé si ustedes lo ven. Pero. Yo lo veo un poquito más complejo. En realidad. Tendría que ver a todos estos. De aquí abajo. Para. Para saber. Para. Plantear mis restricciones. Entonces. Mejor hago. Primero el sándwich. Ya que tengo el sándwich. Acá está mucho más sencillo. De observar. Porque ya sé. Quienes van a ser los denominadores. Al final de cuentas. Van a ser todos estos de acá. Y van a ser todos estos de acá. Entonces. Para determinar. Las restricciones. Se tienen que igualar a cero. La expresión. No. Acá no está igualado a cero. Ah. Pero vos decís. Del denominador. Ajá. Del denominador. Para ver las restricciones. Porque la idea. Lo que estás planteando es. Bueno. ¿Qué hace cero. Este binomio de acá. ¿Qué hace cero. Pero qué valor de x. Hace cero. Es. O sea. En tu pensamiento. Realmente. Si pasas tu pensamiento. A matemática. Así en papel. De forma geográfica. Lo que estás diciendo es. Es. Dos x más uno. Es igual a cero. ¿Qué valor de. X. Hace que todo es. Toda esta expresión. Se haga cero. Entonces. Vos lo que haces. Es despejarlo. Entonces. Te va a quedar. Menos un medio. Menos un medio. Hace cero esto. ¿Por qué? Porque dos por menos un medio. Es menos uno. Menos uno más uno. Cero. Entonces si. X. El valor de x. Que hace cero. Esta expresión. Es menos un medio. Entonces. Y luego te vas uno por uno. Pero es. Es como igualarlos a cero. Cuando tienes uno tan sencillo. Como x más cinco. Es tan. Es fácil. Solo es menos cinco. Pero en realidad. Lo que estás haciendo. Es esto. X más cinco. Igual a cero. X igual a menos cinco. Y ahí está el resultado. Ese es el trasfondo. Digamos. Pero en papel. Pero vuelvo a hacer realmente. Mentalmente. Cuando son un poquito más complicadas. Como esta. Es mejor que lo hagas en papel. Para que no se complique más. Para no. Cometer errores. Gracias. Bueno. No hay más dudas. Muy bien. Entonces. Recording stopped. Entonces. Nos vemos pues. Patojos. Pasen feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.